Esto pasó en Radio Noticias. Pues aquí en Madrid hemos tenido una sensación como de liberación una vez que salimos de la cuarentena y creímos que esto había pasado. Perdimos el miedo totalmente. Empezamos a salir, a juntarnos con la gente, a ir a bares y la sensación era como que habíamos vuelto otra vez a nacer. Entonces perdimos el miedo. La sensación es extraña porque el turismo es menos 10. O sea, no hay nada de turismo. Nada. La gente tiene miedo de venir a Madrid. Los madrileños somos como un poco los apestados de toda España. No queremos ir a Madrid, pero tampoco queremos que el madrileño venga a veranear a nuestra zona. Y bueno, ha sido extraño. Ha sido un verano un poco complicado. Aquí la sensación que tenemos en Madrid y en toda España en general ya no tenemos miedo al bicho. Tenemos miedo a lo que viene después. Porque se cierran miles y miles de empresas diarias. O sea, la situación es muy, muy dramática. Desde la Comunidad de Madrid se están matando por ayudar. Lo harán un pelín peor, fallarán en muchas cosas, pero creo que lo están dando absolutamente todo. Ahora, del gobierno central, es una locura. Aquí se pelean por sacar muertos de la historia y no se preocupan por los muertos que están habiendo ahora. Tremendamente estamos desolados. O sea, ¿por qué?